Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0 Nutrición Bioética Estrés Vacunación Salud El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están escuchando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar con el maestro José Miguel Arta Sánchez sobre programas educativos de gestión y liderazgo en servicios de salud. Muy interesante. Es un tema relevante y más a la luz de lo que ha provocado y dejado la pandemia. Ya verán que es muy importante este tema y el planteamiento del diplomado que tenemos en el PUIS. Pero antes déjenme robarme un segundito para contarles que hoy estamos medio de fiesta. Este es nuestro programa número 250. A reserva de que el primer martes de agosto celebremos un aniversario más. Pero pensábamos que este programa, por el número que representa, pues es cabalístico y es absolutamente relevante como motivo para celebrar. Lo primero es agradecerles a ustedes que nos han escuchado. Esta serie se ha ido construyendo ya desde hace varios años. El doctor Samuel Ponce de León, que es el coordinador académico y el creador de la serie, no nos queda más que agradecerle la confianza y el empeño que ha puesto en que siempre hagamos bien este programa y que siempre incluyamos temas relevantes y tengamos invitados notables y a quien lo hace posible el programa, los que construyen la magia de la edición, de la producción, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Patricia Gamboa, Sara López. Gracias, desde luego a todo el equipo del PUIS, desde la parte administrativa, desde la parte también de aportar ideas, contenidos, retroalimentaciones, todo el personal que nos ayuda también en lo administrativo, en la coordinación de la investigación científica. Y desde luego al equipo de Radio Unam, enorme, que tuvo la confianza y ha tenido el empeño en que esto continúe. A Benito Taibo, muchísimas gracias Benito, un abrazo. Carmen Limón, Katiuska Jiménez, Jaime Casillas, Omar III, que nos ayudó a despegar el cohete cuando estábamos empezando. Maripaz Jenner, Mariana Fuentes, Santiago Ibarra, todos los técnicos que nos han ayudado en las grabaciones y que hacen que esta magia se pueda transmitir todos los martes a las 6 de la tarde y se retransmita los miércoles. Así que celebramos los 250 programas de Hipócrates 2.0. Bienvenidos. Y bueno, para el programa de hoy les decía que invitamos al maestro José Miguel Arta Sánchez, que pues él es ingeniero civil y tiene una maestría en ciencias que hizo en la Universidad de Stanford en California. Después cursó el programa de doctorado en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas en Barcelona. Pero desde hace más de 25 años ha sido consultor en empresas y en proyectos educativos en el sector salud relacionados con gestión institucional y mejoramiento de procesos administrativos. Y desde 2014 es coordinador académico del Diplomado de Gestión y Liderazgo en Salud que tenemos en el Programa Universitario de Investigación en Salud y que se hace en conjunto con la Universidad de California. Así que, pues, ¿quién mejor que José Miguel para platicarnos de este interesantísimo tema? Pero lo primero es darte la bienvenida. José Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hipócrates 2.0. No, pues, Mauricio, muchísimas gracias a ti por invitarme como colegas del PUS, del Programa Universitario de Investigación en Salud. Pues es un gusto el poder comentar contigo y nuestra audiencia sobre este programa que a mí me apasiona. Sí, además es un tema, ¿no? La gestión y el liderazgo en servicios de salud es un tema que tuvo, pues, muchísima importancia durante la pandemia. Los servicios de salud tienen muchísimos participantes. A veces pensamos que solo es el médico que nos está atendiendo, pero detrás hay un andamiaje institucional enorme, ¿no? Así es, Mauricio. Bueno, evidentemente que el COVID ha puesto a prueba mucho de las necesidades de gestión y liderazgo, pero todo el tiempo, continuamente tenemos problemas, precisamente por esta necesidad. Todos estamos de acuerdo que la medicina es una disciplina de las más trascendentes desde tiempos inmemoriales. Yo, como ingeniero, lo puedo decir sin sonrojarme al respecto, ¿no? Todos sabemos que requieren mucho estudio, los admiramos. Estudian durísimo, trabajan fuerte, pero todo esto lo construyen y eso es una de las cosas que a mí me llama la atención y de verdad que los admiro. Con un fundamento de vocación y de sacrificio notables, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Normalmente rechazan cualquier solicitud o requerimiento de lo que comúnmente se llaman responsabilidades administrativas, ¿no? Le hacen fucho. Pero, oye, por favor, no me distraigas. No me distraigan, no me quiten tiempo para pedirme cosas de administración, porque yo soy y estoy dedicado a mi profesión, a mis pacientes. Y además, ¿sabes qué, Mauricio? Tienen razón. Pero es muy de médicos, ¿no? También meterse en la administración de los hospitales. Incluso a veces, no sé si es hasta medio irresponsable que un hospital lo dirija un médico que estudió otra cosa y no una persona que haya estudiado para eso. O sea, como que sí hay una... También hay una participación muy activa. Hay una disfunción ahí. Ahora, ese es el modelo que hemos escogido en México. Hay países que han escogido tener administradores profesionales en los hospitales, pero ese no es nuestro modelo. Yo creo que tenemos que trabajar en el modelo que tenemos, en la cultura que tenemos, ¿no? Claro, claro, claro. Y a través de eso, pues, debemos estar muy conscientes que prestar servicios de salud no es cualquier cosa. Ya sea un hospital, también puede ser una clínica, manejo de laboratorios o centros de diagnóstico. Todos estos, en realidad, son organizaciones muy complejas. Y entonces, como tal, necesitan mucho más que cubrir esas funciones administrativas básicas de las que se quejan los médicos cuando se le quita su tiempo. Sí. Como, por ejemplo, pues, la ejecución de una nómina en un hospital o el pago a proveedores o la compra de insumos básicos. Por eso, preferimos, en lugar de llamarle administrativo o administración de hospitales, le llamamos gestión. Yo creo que hay una cantidad de puestos que ni la terminaríamos de conocer, ¿no? Pienso en todos los subdirectores de la noche, ¿no? De todos los hospitales generales de zona, de todas las unidades de medicina familiar, tienen un subdirector para el turno de la tarde. Tienen una cantidad de gente. Así es. Además, aunque tengas una responsabilidad limitada, los conceptos de gestión y de liderazgo son aplicables. No importa el tamaño. Y en el peor de los casos, vamos a suponer que nunca aceptas una responsabilidad de este tipo, ¿no? Que sí las hay. Las quieras que no, te las van dando. Bueno, ¿cómo organizo mi departamento de urgencias? ¿Cómo respondo a los incrementos de demanda que se tienen, de repente, por X motivo, ¿no? ¿Cómo organizo a mi gente? ¿Cómo doy incentivos que me permiten la ley pública o la estructura privada? Pero de manera que tal vez no sean totalmente compatibles con técnicas de liderazgo, técnicas de motivación, que aquí se aprende. Por lo menos, aunque sean personas que digan, en mi vida voy a hacer este tipo de cosas, van a reconocer y cambiar su opinión. Y no van a confundir la gestión con la administración. Y van a entender que a lo mejor, si tienen que rellenar algo en su expediente clínico electrónico, adicionalmente lo que hacían, esto va a servir a la gente que está pensando de otra manera a toda la institución. Para hacerla más eficiente, para dar mejor servicio, para ayudarle a ese médico, a esa médica, a hacer mejor lo otro. Sí, además me imagino que tiene un componente fuerte de aspectos regulatorios y de cosas legales, porque los funcionarios públicos además están sujetos a una serie de normatividades específicas para los funcionarios públicos que no se las pueden saltar y que también les aplican. Y si no las conocen, pues pueden incurrir en sanciones y pueden cometer faltas administrativas que ni se imaginaban. Y ellos, ellas estaban en la mejor disposición de ayudar en su hospital y no sé qué. Y de pronto, órale, te cae la ley de responsabilidad de los funcionarios y no te la acabas porque no tenías ni idea de que había que pasar por ese cumplimiento. Y tú querías ayudar a los de tu servicio, ¿no? Así es. Y no quieres dedicar mucho tiempo para estudiar esas leyes. Entonces, en un módulo de nuestro diplomado hay una revisión completa de la rendición de cuentas y sistemas de control aplicados a la medicina. No tienes por qué entender la rendición de cuentas de un jefe de aduanas o de otro tipo de funcionario público. Entonces, está todo orientado hacia eso. Son diez módulos y yo creo que todos y cada uno de los temas pueden ser trascendentes. Tú dime decisiones basadas en evidencia, gestión de recursos humanos y luego toda la parte estratégica de visión, visión. ¿Cómo haces presupuestos, no? Cuando a un médico le dicen, oye, revisa este presupuesto. No es que él lo haga, pero sí lo tiene que autorizar. Y tener una idea de qué cosas tiene que revisar, qué cosas tiene que ver y qué significa eso, oye, vale la pena, ¿no? Y luego es el tema de implementar un proyecto, ¿no? Ya no digas tú. Imagínate un proyecto de remodelación o de estos proyectos de construcción de una sección del hospital y que le toca ahí al director aventarse ese proyecto. Así es. Tiene que tener elementos para saber lo que va a pasar por ahí, ¿no? Así es. Oye, aceptas este presupuesto y después vas a estar de acuerdo con que se apliquen o se utilicen estos recursos aquí en tu departamento. Bueno, todo eso, ¿no? Y cuando menos, oye, ya pasaste. Y luego todo este tema de comportamiento organizacional, de gobernanza, de cultura, va creando a este líder que no es el jefazo este que dice, así se hacen las cosas. No, no, no. O sea, el liderazgo moderno, el líder que motiva a las personas, que las acompaña, que va adelante de ellas y atrás de ellas, o junto con ellas. Así es que una forma de entender el liderazgo muy diferente de cómo a veces se entiende o se dice, no, es que yo tengo que llegar aquí siendo muy duro y siendo muy fuerte, y se cometen errores muy fuertes a veces nada más por eso. Entonces, repasamos todo esto, fíjate. Entonces, obviamente no podemos profundizar demasiado. Son temas muy relevantes todos, pero que tocamos, yo creo que con la suficiente profundidad para que la gente los conozca y los aproveche. No para que se vuelva un experto en cada uno de ellos. Fíjate, empezamos desde explicar el sistema mexicano de salud, su organización, su financiamiento, su regulación. Ya con eso, pues, este, ya podíamos llenar un diplomado, ¿no? Pero entonces sí damos como que los puntos más importantes de cada uno de ellos. Este programa del diplomado de gestión y liderazgo en salud lo empezaron en 2014. Llevan una cantidad muy, muy vasta de trabajo, varias generaciones, una vinculación con el Instituto Mexicano del Seguro Social notable también, que sería como de pronto uno de los más beneficiados de tener a personal capacitada en este tema. Todas las instituciones públicas, ¿no? Sería que sería lo más relevante. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo empezó? ¿Dónde empezó? ¿Cómo lo armaron? ¿Cuántos han pasado por ahí? Bueno, quiero decirte que empezó efectivamente desde 2014, pero tuvimos que trabajar mucho en los acuerdos porque este es un programa único, simplemente por el hecho de que trabajamos conjuntamente con profesores de la Universidad de California. Que como tú sabes, pueden venir de Berkeley o pueden venir de la Universidad de San Diego, como es el caso de nuestro diplomado, o de la UCLA, o de cualquier otra de las 10 campus que forman parte de la Universidad de California. El acuerdo lo firmó el rector de nuestra universidad, con la que en ese momento era la presidenta de la universidad, así es, la señora Janet Napolitano. En ese momento nuestro rector era el doctor Narro. Luego el doctor Enrique Graue ha firmado dos extensiones. Aquella se firmó por dos años, 2014-2016. Como aquello empezó a funcionar, ¿no? Pues entonces se firmó otra por cinco años y ahora el doctor Graue acaba de firmar el año pasado una por 10 años más, ¿no? Entonces, estamos muy contentos porque está funcionando muy bien. Los alumnos, que es nuestro objetivo básico, salen muy contentos. Este es un diplomado todo en línea, ¿no? Entonces no es fácil tener calificaciones tan altas, digo yo, en la satisfacción de nuestros alumnos. Tenemos 9.2 sobre 10, que yo creo que es bastante alto, ¿no? Tenemos un porcentaje de retención, que es, digamos, el número de alumnos que terminan, que se quedan, que se quedan y terminan con respecto a los que empiezan, de 84%. Está destinado. Está destinado a, o sea, está dirigido a, básicamente, a médicos y personal de salud vinculado a servicios de salud. O sea, podrían ser también cualquier otra especialidad, cualquier, exactamente. Bienvenidos, ¿sí? También administradores, ¿sí? O sea, hay gente que es, como tú decías antes, el administrador del hospital, que no es el director general, ¿no? Y que se encarga de este tipo de funciones administrativas. Han tomado curso, han tomado nuestro diplomado y han aprendido muchas cosas, ¿sí? Este, entonces, bueno, tenemos profesores mexicanos de la UNAM, 60% son de la UNAM, el 40% son de la Universidad de California, pero todos los contenidos están en España. Todo. Todo. O ellos, Dani, a veces tenemos, bueno, grabaciones o cursos en la cual, este, el profesor está hablando en inglés y aparecen subtítulos, pero todos los casos, los trabajos, todo se hace. Sí, que de hecho ese es uno de los, uno de los componentes bonitos del diplomado que tienen los alumnos que desarrollar un proyecto de mejora de un problema que hayan identificado, ¿no? En su, en su institución o de un problema que conozcan y lo trabajan ahí durante el, el diplomado y con los profesores y en la, todo lo que hay ahí de, de retroalimentación para hacer un proyecto de mejora y, y de esos, pues hay muchos muy buenos también. Ya tantos años ha dado para, para que haya muchos, muchos proyectos de mejora. De hecho, debería haber una especie de catálogo de, de proyectos de mejora para que vean los hospitales o los servicios que los tengan, que los puedan aplicar. Fíjate que sí, este, aunque no sé si están totalmente disponibles para otras instituciones diferentes y, y aquí hay, este, porque toca, es uno de mis puntos favoritos del diplomado, que es este de los, el proyecto de mejora, ¿no? El, 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 el diplomado sería un buen diplomado, un diplomado de excelencia, de, de los mejores, pienso yo, este, pero, sobre todo las características que hemos mencionado, pero lo que lo hace único es esto, que se realice un proyecto de mejora, formamos equipos, ah, bueno, el proyecto recibe gente de toda la república, ¿sí? Sí, entonces, eh, 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 no podría ser de otra manera, no pueden hacer, eh, de manera presencial, no se pueden, aunque a veces han hecho al final del, al final del proyecto, porque este se ubica en, en uno de los hospitales, este, donde se encuentra uno o más de los alumnos, tratamos de que los equipos, pues tengan a veces más, si hay más alumnos de, pues no sé, de, de un hospital que está en Tijuana, pues entonces tratamos de que los demás también, de ese hospital participen en el equipo, y hacemos más fácil esto, obviamente, no, 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 no intentamos, este, ponerles más problemas de los que ya tienen, pero han aprendido a hacer proyectos desde manera, de la manera de ponerse de acuerdo y coordinarse entre, pues, ópticas, geografías, informaciones, muy diferentes. Entonces, esa es, digamos, una gran satisfacción. Y sí, hemos reunido ya un catálogo importante, eh, de, de proyectos, los que se han hecho por alumnos de una sola institución, tú mencionaste el IMSS, hay varios proyectos de este tipo, sí son, obviamente, este, propiedad de ellos, y los pueden consultar, y lo que sea, pero cuando tenemos cinco hospitales en toda la República, haciendo un proyecto, pues, esto no es así tan, 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 tan fácil de proporcionar, ¿no? Eh, pero ha habido proyectos realmente muy, muy destacados. Son proyectos siempre de mejora, pequeños proyectos. Pensamos que las grandes instituciones tienen que mejorar a base de pequeños, de la suma de pequeños proyectos de mejora, y no de grandes cosas que, que toman mucho tiempo, y que son luego, pues, enfrentan grandes obstáculos. Sí, 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 sí. Oye, José Miguel, y tanto decimos del diplomado, eh, ¿cuándo empieza el siguiente? ¿En qué, en qué van? Ah, bueno, mira. ¿Dónde puede la gente consultar y pedir informes? Claro. ¿Por qué nos das esos datos? Eh, estamos ya muy adelantados en la quinta edición, ¿sí? Terminamos, eh, a finales de julio, y en agosto tendremos la ceremonia de, de entrega de diplomas, y en septiembre, el 5 de septiembre, empezamos la sexta edición de este diplomado. Eh, esperamos una respuesta muy grande porque, eh, no voy a hablar de precios, pero sí de conceptos. Este diplomado costaría entre dos y tres veces lo que le costaría a un médico, este, tomarlo con nosotros. Eh, y, pues, este, en este acuerdo entre la Universidad de California y la UNAM, pues, ha habido, eh, digamos, pues, este sentido de ayuda también, eh, a la hora de, de identificar el, de determinar el, el costo, ¿no? La colegiatura. Y damos inclusive facilidades de pago, etcétera. Pero, en fin, el 6 de septiembre de este año, estaremos, eh, esperamos, eh, iniciando. Arrancar. La sexta edición. ¿Y cuántas, cuántas semanas son? ¿Cuántos, cuántas horas? ¿Cuántos? Bueno, mira, son, este, en cada, en cada uno de los, eh, módulos, pensamos que la gente debe dedicar unas 15 horas, ¿sí? Y el módulo dura tres semanas. Entonces, pues, son cinco horas a la semana. Eh, luego los alumnos dicen, no, tuve que dedicar mucho más tiempo. Pero, pero bueno, pueden extenderse, claro. ¿Y de estar conectados es, son, son sesiones en vivo o las pueden ver luego ellos o cómo, cómo va el trabajo? No, no, las sesiones son, este, a la hora que ellos pueden. Sabemos que los médicos, pues, a lo mejor, tienen libre en la noche y el fin de semana, etcétera. Entonces, pueden libremente ir haciendo, adelantando en el módulo. Lo que sí es, 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 sincrónico, digamos, es, son los, los talleres en donde vamos dándole seguimiento a los proyectos de mejora. Sí. Eso, padrísimo. Tenemos entre estos talleres, como son pequeños grupos y se pueden, este, contactar con nosotros y así, y hacemos una sesión directa con, con, con comentarios directos sobre lo que están ellos presentando. Para el proyecto de mejora pensamos que en total, en todo el diplomado, que dure 11, 11 veces, que es lo que me preguntabas antes, tal vez un poquito menos, ¿ok? Damos a, a veces, semanas entre un módulo y otro, para que la gente vaya, vaya manteniendo el ritmo. Vaya ahí a su paso. Exactamente. Yo creo que en total le pedimos una dedicación como de 45 horas adicionales. Es decir, nuestro diplomado, si sumamos las 150 horas de, de los módulos, más 45, del proyecto de mejora estamos hablando de 190. Sí, muy completo, ¿no? Además, pues es, es una herramienta que les va a ser muy útil en, en sus años de, de servicio. Y además, si quieren emprender incluso algún proyecto, vincularse a algún, más bien ya tener elementos para aceptar un cargo de estos, de gerenciales, también para eso es, ¿no? Sí, fíjate que nuestro objetivo, este, ya no quiero seguir hablando de tantas maravillas, pero digamos, nuestro objetivo en el, al, al proyecto de mejora, no es solamente que hagan un proyecto de mejora, como es evidente, sino que aprendan a desarrollar proyectos de mejora en su institución. Entonces, esto nos eleva a una categoría interesante. Y ya hemos sabido de exalumnos que están dirigiendo ellos mismos sus propios proyectos de mejora. Claro, claro. Y replican, ¿no? La capacidad. Metodología, les explicamos paso a paso cómo hay que hacer un proyecto y les vamos corrigiendo también, paso a paso. Entonces, ellos van aprendiendo, haciendo, van aprendiendo. Y van además, este, obteniendo conceptos, ¿no? No solamente es, bueno, pues a ver qué se te ocurre, ¿no? No, 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 a ver esta metodología, este diagnóstico, cómo defines un problema, cómo defines tus objetivos y, y los discutimos en vivo, ¿no? Buenísimo. Pues ya dijimos todo lo que teníamos preparado, José Miguel Arta Sánchez. ¿Con qué idea te quieres despedir? Se nos vino el tiempo encima. Ay, bueno, no, pues que gracias por este tiempo. Se nota que estoy apasionado por este diplomado. Creo que es algo realmente de valor para la gente y que sí, pues hay que estudiar, hay que dedicarle sus horas, pero que será útil para, para toda persona relacionada con el mundo médico, sobre todo médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera. Pues con eso, con eso. ¿Y que los esperamos? Nos despedimos. Ah, ¿me dijiste dónde? Sí, exactamente. En la página del Puyis. En la página del Puyis. Sí, en la página del Puyis, www.puyis.unan.mx. Ahí está, en las primeras, el que aparecen, pueden ver el Diplomado de Gestión y Liderazgo. También, si escriben a cursos-puyis, cursos.puyis, ¿verdad? Arroba.unan.mx. Es el correo adecuado, ¿verdad, Kun? Ahí también les pueden dar información. Sí. Y pues nada, esperemos que este programa sea igual. Y cualquier otra cosa que tengan, pues encantados de contestarla con mucho gusto, ¿eh? Así es. Pues muchísimas gracias, José Miguel Arta Sánchez, Coordinador Académico del Diplomado de Gestión y Liderazgo en Salud, impartido por el Puyis y la Universidad de California, por haber venido estos minutos a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias, José Miguel. Muchas gracias a ti, Mauricio, y a tus oradores, como siempre. Gracias. Y gracias a tu auditorio. Y bueno, nos tenemos que ir. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Mauricio Rodríguez. Este fue el programa 250 de Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Esperamos que sigan haciéndolo. Y por lo pronto, quédense en sintonía de Radio UNAM. Nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y Coordinador Académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción. Pati Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0 Radio UNAM Experiencia Sonora